hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y esta vez el desafío número 55 de need for speed most wanted ahora vamos con este en mitsubishi y esto arrancamos un tomar la vía por la mitad del faro vamos tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes como esto listo tenemos acá a la izquierda un giro bastante forzado yo diría tengamos la velocidad no sé que se tocaba girar a la izquierda entonces éste es acá no yo pensé que tocaba girar otra vez a la izquierda porque qué pasa porque me engañan por qué bueno mientras conocemos la pista lo haré que perdamos por lo menos en la primera cabina listo vamos a intentarlo de nuevo un gran efecto muy bien todo correcto vamos nitro por la vamos a poner problemas tengamos la velocidad nitro vamos aquí incluso podría decir rendimiento del equipo también está muy bien con este juego aunque los FPS que esperaría son mucho más bajo de lo que espera pero se mantiene vamos a bajar haciendo las curvas porque realmente perderíamos bastante tiempo vamos a meterlos por la izquierda porque prácticamente perderíamos una gran cantidad de tiempo uff vamos vamos nitro vamos a hacer no ahora asustar el tráfico posible bastante tiempo que me sobra no vamos a alcanzar no vamos a alcanzar no se acabo el tiempo siguiente intento Arranque perfecto muy bien muy bien, muy bien, muy bien tomamos esta culpa de izquierda para tomarlo mejor excelente una disminución grande de velocidad vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, amiguito amiguito, amiguito, tú puedes bueno, ahora vamos con buena velocidad sin accidentes realmente importantes listo terminamos, tenemos un poco más de tiempo no tiempo de sobra sinceramente pero sí tiempo suficiente debemos ahorrar tiempo acá no, 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 párate, párate, párate toca reiniciar eso no me gusta porque perdemos tiempo suficiente como para no llegar a, no alcanzar a la siguiente cabina de a listo patrulla no, 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 no Vamos, 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 bajamos el tráfico que es algo fastidiosito yo diría, no nos deja avanzar en un grado suficiente, uy, vamos a llegar, parece ser que no, vamos a tener que intentarlo de nuevo, y me atraparon, vamos, 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 listo, vamos, 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 vamos en nuestro carrito verde hermoso y maravilloso, ecológico por decirlo así, se ve todo ecológico, listo, un golpe, pero no me reduce la velocidad, significa activamente aparentemente, después miraré en el video si sube o si no, pero vamos bien, listo, bonito a fondo, con este Mitsubishi que está genial, listo, 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 reiniciémoslo y hacemos las cosas mucho mejor listo arranque perfecto muy bien muy bien muy bien vamos después 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 freno muy bien una curva mucho mejor que la anterior hay veces que toca frenar en este juego no siempre se hace pero hay que frenar debemos de frenar vamos 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 pues disculpa a la izquierda frenamos no vamos a frenar acá pero si vamos a llegar con suficiente tiempo acá para evitar que nos brinque de una manera incorrecta este vehículo listo carga de frente y listo vamos muy bien hay una patrulla de policía por estos lados sí señor como yo lo pensé bueno se acaba de tocar pero no vamos a permitir que nos reduzca la velocidad porque esa no es la idea vamos 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 hagámonos la porra 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 tú puedes tú puedes tú puedes llegar a la siguiente para la siguiente para la siguiente para la siguiente bandera 4 3 2 1 ojo muy bien tomamos tiempo esto nos puede servir para más adelante vamos 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 por acá porque por la izquierda nos vamos a alentar oh jajaja nos vamos a poner un poco más lento si les parece pero no es que no nitro vamos por acá cerramos la parte blanca que nos podemos deshacer de la policía muy bien vamos 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 muy bien el tiempo que la ciudad al parecer tenemos que irnos a tiempo a la siguiente a la siguiente cabina nos queda número 3 listo si estorban ahora estorban demasiado demasiado listo ya es hecho listo vamos 22 segundos para llegar a la siguiente cabina me estorparon bastante esperan llegar a tiempo 16 vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar a tiempo ufff y antes tenemos tiempo después adiós vamos a tener que recoger todos los todos los ufff todos los atajos posibles para que llegue a la tiempo vamos a llegar 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 nitro 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 si señor llegamos 14 minutos muy bien resultados empezamos un poco mal pero nos pudimos recuperar a tiempo velocidad maxi 284 está muy bien colisiones de gráfico 5 creo que nunca había visto que tuvieran en cuenta el tema de las colisiones espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle me gusta a este esta preciosidad esta obra de arte a y si les gusta va sigue gustando todo este tipo de contenido que subo por favor suscríbase a este canal y activen la campanita tienen las notificaciones y si me quieren seguir en cada una de las redes sociales están disponibles en la descripción y al final del vídeo espero que les haya gustado repito y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo gameplay o lo que venga nos vemos chau y tú adiós